Hemos acabado el infierno, no da igual cómo haya salido, pero quiero hacer el directo, soy muy mala parece, pero quiero hacer el directo porque tenía una falta que me hizo mi abuela en el año 2007 de Raya Diplomática y no me la podía poner y hoy digo, os voy a ver si me la meto, ya, ha entrado. ¡Ahí está, ¿qué es? ¡Ahí está, ¿qué es? ¡Ahí está! 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 Hola, esta es el área de mi cantera favorita y vale frío. Ya flipa, ¿qué es? ¡Gracias! 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 La voy a borrar. Creo que es una buena. ¡Canada! ¡erah! ¡La voy a borrar! Lo siento. P ¡Ah, que te crees que tú ves sobre la sega! ¡Todo el calmado! Se ve la competencia a la pena. Es una marina de su venga. Te voy a dejar al lado, ¿eh? La sierra, sí. O algo me рesteré en un invierno de mi vida es de los huntores. O algo que me chegue en el Quintana Pagall o también es de las calles. En el entorno de mis novios hablé de las malas. Las muestras, las muestras y las muestras. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 bueno os voy a contar un poco que ha sido uno de los los últimos meses pues más agobiante de mi existencia casi y y bueno hice los exámenes de alemán lo he escrito y con tanto karaoke ah pues como que registró el orden bastante fácil creo que ha probado alemán entera la mediación también porque ayer ahora cuando terminé de hablar dijo me da gusto super le vi la cara y dije aprobada la última vez me dijo está destruido con la mediación pero esta vez me ha dicho perfecto muy bien pues creo que además aún a pesar de haber me tocado el cambio y eso que yo tenía que haber pasado a primero intermedio y haber hecho B1 en dos cursos y no tuviera que hacer la materia de dos cursos en nueve meses de un curso y llegar al B1 para poder pasar alrededor del año que viene si estoy aquí no lo sé y entonces y entonces pues en inglés hemos tenido una profesora nefasta y tal yo no quiero criticar a nadie pero no nos gusta a nadie tal cosa que que la cosa resistente al examen ha ido reduciéndose hasta la mitad de la clase por miedo por miedo no atreverse y por ir mal y digamos tengo la sensación de que pocos se van a escapar ya que hoy teníamos 20 personas para adorar y ahora ha aparecido 16 y las que han aparecido en mi turno venían con cara de que me voy para septiembre con dos o tres partes de la banqueada me voy para septiembre y una he venido y al final ni ha entrado salió salió vamos salió asustadísima y yo pues no el monólogo y bueno pues si me ha adaptado al guion la cosa cosa que no me adapté en marzo y por eso me suspendieron y bueno las partes escritas yo conté después el listening y creo que está aprobado más o menos justo el writing me ha defendido bastante mejor que la otra vez y además puso un tema que era shopping y este año no hemos visto nada de shopping nada vimos el año pasado apenas una hoja que nos dio Ruth Nadal y con esa hoja que me dio la fila de que de que iba a caer con fila hojas de Ruth y me la repasé y utilicé y utilicé bastante hablar específico de shopping avanzado la parte de estructura y de conectores y demás y todo lo que sabía relacionado con el tema y bueno y bueno pues era bastante libre por eso que eran posts de internet eso me gustó no había formalismo era todo informal y bueno creo que pues este aprobado y bueno el el reading me resultó fácil bastante el el listening que más o menos justo pero creo que contando contando que vi los vídeos después creo que puede ser que está probado Y tenía dudas con este, que fue la última parte que me quedó en marzo. Mediación me salió bastante bien, monólogo. Pues he dado las razones, he dado las soluciones, he puesto las desventajas, las desventajas. He usado conectores, he utilizado estructuras, algunas causales, no he podido usar todo lo que yo he querido, algún laboratorio específico que he usado regular. Este ajustico, el monólogo, en la interacción sí que he usado idios, también he metido algún idios con el monólogo, pero poco. Y es un tema muy rebuscado. Y claro, luego me han tocado las social networks en el diálogo y la verdad es que no dejaba hablar a mi compañera. No paraba, no paraba. He metido de todo. Yo creo que me ha salido muy bien la interacción. Y el monólogo es así, Rafaillo. Si hay suerte, me apruebe. Y si no, pues me espoyará. Me tendría que espoyar. No es que la tía es dura. Lo bueno es que no estaba ella solo tomando notas. Estaba otro profesor que se supone que es su marido, pero bueno, no tiene nada que ver. Es otra opinión. Era un tribunal. Así que si ellos quieren me aprobarán y si no, pues lo harán en septiembre si estoy aquí. Si no estoy aquí, pues me quedé mucho por uno. Y eso. Si a mí lo que me interesaba en cuestión era conseguir el latinivel de fluidez y el aprendizaje del nivel. Entonces, sacar el título como que no me va a servir fuera. Solo me va a servir aquí y aquí no tengo pensamiento de quedarme. No tengo pensamiento de quedarme aquí porque estoy echando y prendí las puertas de una entrevista y me dicen que no. Bueno, pues yo de manera seguir echando y seguramente salgan mal. Puesto que desde que terminé la carrera en 2008 solo hice, me llamaron con todas las solicitudes. Y cumplí como un que echaba mano online y por todos lados. Durante, pues el 2008, 11 años, ¿vale? Solo me llamaron en 2009 de una academia para hacer una entrevista. La hice y no me seleccionaron. Solo una. En mi vida. Una. Aquí. Sin embargo, llevo desde finales de enero. Echando echando a un ritmo pausado, no a saco, solo a un ritmo suave. Echando en Polonia, en Cracovia, en Roswa, en Mika. Y tengo que todavía echar en muchos sitios más. Me quedan muchas cosas pendientes. Y la verdad que he obtenido muchísimas mejores respuestas. Más educación, más transparencia y más compromiso y más sinceridad de las empresas extranjeras que de aquí. Sí. Es decir, yo desde aquí, desde... Desde finales de enero he hecho dos entrevistas con DMC, DXC. Y estuve en la segunda estuve a esto de irme al departamento de español de allí. Pero se ve que como no tenía SAP. Que es una cosa que tengo que sacarme este verano. Un cuchillo de SAP y de Excel avanzado. Pues no me llamaron por esto. Después hice otra enseguida con Casa España, una academia de español. Y el hombre pues me dijo, cuando tengas un... No te puedo contratar porque no eres licenciada y con ganas me quedo. Pero sí te puedo contratar para ahora... Para media jornada y tal, te apoyo. Pero siempre que estés aquí. Entonces me dije, cuando consigas un trabajo con una gran empresa, ven a verme que te doy trabajo. Y yo, eso me dame. Tengo pendiente otra cadena que me tiene que responder. Y el otro día hice otra con Qatar Airways. Y eso sí que es buena. Buena empresa. Y desde finales de vino para acá, pues... Son seis meses o menos. O cuatro, no sé. Cuatro entrevistas. Cuatro. Y en once años, una. Mucho pesa. Yo voy a seguir para adelante y si tuviera que tirarme esta edad de aquí, pues... ¿Qué te cae? Venga, vamos a poner la bala. Si tuviera que tirarme este edad de aquí, pues... Estaría haciendo cuchillo y a saco ya... Dándole todos los días más de cien... Más de cien... Solicitudes de empleo. A lo bestia. Y preparándolo. Si tuviera que... Si me quedara en inglés, pues... Repasándose un poco y buscándome grupos de conversación... En directo, en la playa, en algún sitio. Volando. Y practicar mucho y repasarme un poco... El vocabulario, porque es que lo tengo estudiado. Pero bueno... Y... Y nada, pues... Estaba costando la vida. Un poco. Porque he estado muy desaparecida, lo sé. Solo los que me conocen piensan que he estado muy agobiada. Al borde del colapso. Me ha reventado la patata a lo menos... Cinco veces este año. He tenido que ir al hospital. Y tal. Y... Poco a poco nos vamos recuperando, ¿no? No solo son los estudios, sino... La situación de incertidumbre. Más problemas en mi casa. Más problemas alrededor mío. Pero... A veces salimos. A veces salimos de aquí. Y nada. Solo quería compartir eso y hacer un poco skin boyas. Que es lo que me gusta mucho. A mí... El paria. A mi madre y mi hermana dicen... ¿Por qué vamos a meter a influencer? ¿Dónde tengo yo el tiempo? Eh... Sí, me gustaría. Pero... Pero no sé si serviría para eso. Entre otras cosas... Soy muy cutre. Y... No... No tengo ego. No... Soy muy sencilla. No soy cutre. Soy poco cutre, la verdad. Soy una cutre. Soy una pura cutre. Sí, eso. Y... Y... Y nada. No... Sí, me gusta hacer skin boyas. Me gusta mucho... Quejarme y... Y hacer skin boyas mucho. Y ponerme muy bestia. Y tal. Pero... Pero no sé... Si fuera Nini... Pues a lo mejor lo haría. Si fuera Nini... Y no tuviera nada que hacer en mi casa... Todo el día tocándome el coño... Y el macalao... Pues... Bueno... Pues a lo mejor viviría del cuento. Pero no es mi estilo vivir del cuento. No... No es lo mío. Mi estilo es... Trabajármelo bien. Para poder trabajar decentemente como persona normal. No... No... No me gusta el poderío. A mí me gusta disfrutar de la música. Hacer... Hacer gilipollas, bailar. Dedicarme a mis hobbies. Que son los DJs. Golf. Que los tengo bastante abandonaditos. Salir de paseo. Me gusta el arte. Me gusta la música. Y... Me gusta ir de concierto. Es lo que más me gusta. Ir de festivar el concierto. Y discomisarme. Pero no para... Para ser... Narcisista. O... Egocéntrica. O... Creo que cuando fui a... A hospice. Esa mierda se me fue de la cabeza. Dice así. Uy... Qué cura de humildad. Dios mío. Creo que hay que empezar a ser menos narcisista. Egocéntrica. Como uno mismo. Y... Currarse la vida. Currárselo para... Para poder... Auto... Bueno. Ya lo entendéis. Eh... Fulti. Fulti. Y eso. Para sentirse... Autoralizada y... Sentirse útil. Básicamente. Hacer lo que te gusta y ser útil. No sea una inútil. Y no sea una inútil. Porque aquí soy una inútil familia. Sí, sí. Tengo que reconocerlo. Tengo que reconocerlo. Eh... Por qué no te caes. Ya calvo. Mira. Una sanzuá. Le con nos deslacen. Eso. Y bueno. Pues ya no doy más la tabarra y eso. Voy a quitarme esto. Si no me va a dar una locura aquí. Me va a salir una sánduina por aquí. y me va a salir unas cuantas pucas, se las caló. Y eso, nada más que hoy hace un poco de aire. Ahora que me entero de lo que dicen me da hasta risa. Y bueno, voy a quitarme esto y estoy súper reventado porque me he avanzado temprano, así que... aunque se ponga soy una gallina también. Al final espero que os haya gustado las gilipolleces y la reflexión y tal. Bye bye.